Yafet al Dahir propone cómo hacer diversas cosas, pero vamos a centrarnos en la siguiente. Algún tipo de cooldown para que los usuarios tengan un tiempo límite para usar un comando, que el cooldown sea individual y no afecte a los demás. Bien, lo primero, ¿qué es un cooldown? Pues ni puta idea, pero me imagino que se refiere al modo lento de los grupos de Telegram, el cual consiste en limitar cuántos mensajes se pueden enviar cada X tiempo. Y para que veáis mejor a qué me refiero, pues he creado un grupo de prueba. Y sería algo tal que así. Imaginaos, un usuario escribe hola, y ahora si quiere volver a escribir lo que sea, fijaos que no me deja. ¿Por qué? Pues porque tengo que esperar X tiempo. Pues bien, esto en los grupos de Telegram se configura de la siguiente manera. Nos vamos a los ajustes del chat, en este caso del grupo, gestionar el grupo, permisos, y aquí además de diversos permisos, como si está permitido enviar mensajes, multimedia, etc., vemos que tenemos aquí abajo una barra de deslizamiento, que es el modo lento. Obviamente, en no, pues todo el mundo puede escribir lo que sea, cuando quiera. Pero podemos configurar el mínimo de tiempo que tiene que pasar entre cada mensaje de un mismo usuario. Yo lo tenía en 10 segundos, pero se puede poner desde 10 hasta 1 hora. Pero hay un pequeño problema, y es que esta característica solo está disponible para los grupos. Y entiendo que este suscriptor pregunta cómo hacerlo en un bot. Pues bien, como os decía, solo está disponible para los grupos. De momento, la API de Telegram no permite hacerlo para los bots. No está implementado. Y la verdad es que sería bonito que en un futuro Telegram implementara esta característica en la API de los bots. Pero tranquilos que no está todo perdido. Vamos a hacer uso de todo lo que hemos aprendido hasta ahora para hacerlo nosotros mismos. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Y como ya os he comentado con anterioridad, en programación existen diferentes formas de hacer lo mismo. Y en este vídeo os voy a mostrar cuál se me ocurrió a mí para lograr este objetivo. El algoritmo que se me ha ocurrido consiste básicamente en lo siguiente. Cada vez que un usuario envía un mensaje al bot, vamos a guardar en un archivo el timestamp en el que envió el mensaje. Si no sabéis lo que es el timestamp, tenéis que volver a ver este vídeo. Pues bien, una vez que hemos guardado el timestamp del último mensaje de ese usuario, simplemente tenemos que consultar ese timestamp cuando quiera volver a enviar un mensaje. Y si la diferencia de tiempo entre ambos timestamp no supera el tiempo que hayamos definido, pues informamos al usuario de que tiene que esperar X tiempo para poder volver a enviar un mensaje. Pues bien, ¿cómo traduciríamos este algoritmo a código Python? Vamos allá. Lo primero, importamos estos tres módulos. El primero para manejar la API de Telegram. Time para obtener el timestamp del momento actual. Y OS lo utilizaremos básicamente para saber si ya existe el archivo. Como siempre instanciamos el bot. Y para tenerlo todo más organizado, vamos a crear una carpeta donde iremos guardando los archivos del timestamp de cada usuario. Voy a guardar el nombre de la carpeta en una constante que le llamo carpeta. Recordad, las constantes solemos hacerlo por convención con letras mayúsculas. Y para no tener que crear la carpeta manualmente, pues vamos a hacerlo mediante código. Si no existe la carpeta, la creamos. A continuación vamos a crear otra constante en la que vamos a definir el tiempo de espera entre un mensaje y el siguiente del mismo usuario, recordad. Que voy a llamarle modo lento en mayúsculas. 10. 10 segundos entre cada mensaje. Vamos a crear un comando start, que no es necesario, pero queda mejor. Tal que así, por ejemplo. Y ahora vamos a crear una función que lo que hará es comprobar si ha pasado el tiempo suficiente entre el último mensaje del usuario y el nuevo mensaje. A la función la vamos a llamar usuario tiene que esperar. Que recibirá como argumento de entrada el chat ID. Y que como bien indico en el comentario, lo que hará es comprobar si ha pasado el tiempo suficiente desde el último mensaje del usuario. Y aquí pueden pasar dos cosas, que haya pasado el tiempo suficiente o que no. Si aún no ha pasado el tiempo suficiente, pues esta función lo que hará es mostrar en el chat, el chat del bot de ese usuario, el tiempo que tiene que esperar para poder enviar otro mensaje. Y la función va a devolver true. En caso contrario, es decir, que ya haya pasado el tiempo suficiente, guardaremos el timestamp del nuevo mensaje y la función devolverá false. Ahora lo que vamos a hacer es algo que creo que no hemos hecho hasta ahora. Y es crear una función anidada. ¿Qué es esto? Pues una función dentro de otra función. ¿Y qué es una función anidada? Pues es una función que solo está disponible dentro de esa función. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque es algo más óptimo para el uso de memoria y de recursos en general de nuestro programa en Python. ¿Y cuándo deberíamos hacer esto? Pues cuando solo necesitemos usar una función en concreto dentro de una función. Lo cual es el caso que nos ocupa. Y la función anidada que vamos a crear básicamente lo que va a hacer es guardar el timestamp. La función concretamente sería esta. Como veis está anidada dentro de esta función. La vamos a llamar guardar timestamp y recibirá como argumento de entrada el chat ID. Y como decía lo que hará es guardar el timestamp actual en el archivo del usuario. Y como veis lo que hacemos es abrir el archivo en modo escritura. La ruta completa sería la carpeta que hemos definido aquí arriba. Porque vamos a guardar el archivo dentro de esa carpeta. Barra. Y lo vamos a guardar con el nombre del chat ID del usuario. Así nos aseguramos de que cada archivo pertenezca a un usuario distinto. Y lo que hacemos es guardar la parte entera del timestamp. Int. Time. Esto como hemos visto en el vídeo que os indicaba antes lo que hace es devolvernos el timestamp actual. Que como vimos en su día no es otra cosa que la cantidad de segundos que han pasado desde la fecha de la época hasta el momento actual. Bien pues vamos a empezar a escribir el código de la función. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si existe el archivo del usuario. Porque la primera vez que el usuario envíe un mensaje al bot ese archivo aún no va a existir. Entonces ¿qué pasa si el archivo aún no existe? Pues si el archivo aún no existe obviamente el usuario podrá enviar el mensaje. Entonces lo que haremos será guardar el timestamp actual haciendo uso de la función anidada. Y devolvemos false. Y hemos guardado el registro del timestamp de ese usuario en concreto. En caso contrario aquí podría poner un else pero no lo necesito. ¿Por qué? Pues porque si esta condición se cumple la función ya termina aquí. Entonces no es necesario. Entonces si el archivo sí que existe es que ya envió un mensaje anteriormente. Entonces lo que tenemos que hacer es leer el timestamp del archivo y comprobar si ha pasado el tiempo que hemos definido. Abrimos el archivo en modo de lectura. Leemos el archivo. Recordad que lo que leamos del archivo lo recibimos de tipo string. Pero como es un entero lo convertimos a entero. Y lo guardamos en una variable que vamos a llamar timestamp. Y ahora vamos a calcular cuántos segundos han pasado desde este timestamp hasta el momento actual. Sería tal que así. El timestamp actual menos el timestamp del archivo. Esto nos daría los segundos que han pasado. Y ahora toca actuar en consecuencia. Si ya ha pasado el tiempo que hemos definido. Es decir, si segundos es mayor o igual que los segundos que hemos definido arriba en modo lento. Pues bien, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues permitir al bot que procese ese mensaje. Y al igual que antes, guardamos el timestamp actual en el archivo del usuario, haciendo uso de la función. Y por este motivo hemos creado una funcionalidad. Porque como veis, estamos reutilizando código. Tanto aquí como aquí. Si no creáramos esta función, tendríamos que escribir esto. Tanto aquí como aquí. Esto nos permite tener un código mucho más compacto y más legible. Bien, si aún no ha pasado el tiempo requerido, entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues le enviaremos un mensaje al usuario, indicando el tiempo que falta, para que pueda volver a enviar un mensaje. Es decir, el mensaje sería tal que así. Un string en el que vamos a formatear la salida, porque vamos a incluir variables. Le decimos, debes esperar. A continuación sería la cantidad de segundos que debe esperar. Vamos a usar el formato monospaciado, porque queda más bonito. Y ¿cuánto debe esperar? Pues el tiempo que hemos definido, menos los segundos que ya han pasado. Esto sería el número en segundos. Y a continuación le indicamos segundos. Es decir, debes esperar, por ejemplo, 5 segundos. Enviamos el mensaje con el método sendMessage. Y devolvemos true. Bien, con esto ya tenemos nuestra función que controla si ha pasado el tiempo necesario. Ahora vamos a crear un decorador en el que van a entrar todos los mensajes que reciba el bot. Y lo haremos tal que así. El decorador, como siempre, usando el método messageHandler. Y definimos una función lambda para que todos los mensajes entren por esta función. Es decir, una función que siempre devuelve true. Para la función la vamos a llamar mensajes recibidos, por ejemplo. Y el objeto message, pues lo llamamos m. Y lo primero que vamos a hacer en esta función es hacer uso de la función que acabamos de crear. Y la usaremos directamente en un if. Es decir, si if, usuario, tiene que esperar, le enviamos el chat ID. Simplemente, recordad que esta función va a devolver true si el usuario tiene que esperar. Y va a devolver false en caso contrario. Pues bien, si esta función devuelve true, ¿qué haremos? Recordad que además de devolver true, la función ya la ha enviado un mensaje indicándole que tiene que esperar. Entonces, una vez que la propia función ya le envió el mensaje, pues yo creo que lo ideal sería eliminar el mensaje que el usuario envió. No tiene sentido que ese mensaje permanezca en el chat si el bot no la va a procesar. Entonces, como ya hemos visto en su día, simplemente eliminamos el mensaje. ¿Y qué más haremos? Pues finalizar esta función. Así, en este caso, como el usuario tiene que esperar, pues la función finaliza aquí. Y el mensaje ya no se procesará. En caso contrario, pues aquí haremos lo que proceda con el mensaje que el usuario envió al bot. Y para simbolizar eso, pues simplemente yo voy a hacer que el bot envíe un mensaje que diga procesando. Imaginaos que dice procesando y a continuación aquí hacemos lo que proceda. Y con esto ya lo tendríamos. Ya solo nos resta hacer uso de WebCook o de Polling para que el bot pueda comprobar si hay nuevos mensajes. Por ejemplo, tal que así. Infinity Polling. Bien, ahora si guardo y ejecuto. Bien, fijaos que antes de iniciar el bot, simplemente tengo en la carpeta el archivo de Python. Ejecutamos el programa y como veis ya se ha creado la carpeta con el nombre que le hemos asignado y en la que se guardarán todos los registros de los timestamp de los usuarios. Vamos a entrar en la carpeta que como veis ahora mismo está vacía. Bien, vamos a iniciar el bot en Telegram. Bot iniciado. Ahora vamos a enviar un mensaje, por ejemplo, hola. Y como veis se ha creado un archivo. El nombre del archivo es el chat ID del usuario, en este caso el mío. Y como es la primera vez, pues el mensaje se está procesando. Procesando. Si vuelvo a escribir otro mensaje, lo que sea, pues procesando otra vez. En este momento este archivo se ha actualizado con el nuevo timestamp. Y lo está procesando porque obviamente han pasado más de 10 segundos entre este y este. Bien, ahora voy a enviar dos mensajes bastante seguidos. Entonces este, por ejemplo, procesando. Pero si quiere volver a enviar otro, me dice que debo esperar 7 segundos. 2 segundos. Como veis se ha eliminado también el mensaje que yo he enviado. Y si vuelvo a escribir otra vez, ahora ya procesando. Ya ha pasado el tiempo estipulado. Y así es como podríamos desarrollar el modo lento en nuestros bots. Obviamente no queda tan bonito como en los grupos de Telegram. No se ve el contador en tiempo real, el tiempo que va quedando, hasta que puedas volver a escribir, etc. Y esto es porque la API de los bots de Telegram, de momento, no nos permite hacerlo de otra forma. En cualquier caso, como veis, es igualmente funcional. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas!